¿Qué es Atrápalo? Eran dos objetivos claros, ganar notoriedad de marca, que la gente despierte curiosidad porque es Atrápalo, porque Atrápalo es un poco un nombre genérico, no te invita a pensar que somos una agencia de viajes, o una agenda cultural, y también aumentar el fan base, nosotros nos apoyamos mucho en redes sociales. Hemos tenido un 46% de conversación alrededor de la marca y sobre el 50% de notoriedad, de tráfico. Tráfico, antes de la campaña estábamos en alguna fecha pico, llegamos a los 2 millones de visitas. Durante la campaña Atrápalo recibió 15 millones de visitas. Al día de hoy estamos alrededor de los 3 y medio de visitas. Yo digo que es la primera campaña que usa el ingrediente este de la web 2.0, que es el de geolocalizar. Esto es común en otros mercados, pero aquí el peruano aún no utiliza mucho este ingrediente de la web 2.0. Atrápalo tiene un ingrediente que se llama los hallazgos, que son pequeños tesoros que encuentras en la web, con una calidad-precio bastante interesante y a un precio bastante asequible. Entonces, esto de aquí se da a conocer a través de un personaje que es el chato. El chato tiene un don, encuentra un montón de cosas durante una semana y nadie se explica cómo es capaz de hacerlo. Y luego llega un momento en el que se pierde. Entonces, bueno, ahí se desata la segunda fase en la cual subimos una aplicación a Facebook para que los usuarios que estaban interesados por saber dónde estaba el chato, dónde se había perdido, pudieran geolocalizarlo dentro de un mapa. El chato cada vez que salía, lo mandábamos a hacer algún recado, a traer una taza de café o lo que sea, no era capaz de regresar. Entonces tenía que tomarse una foto para que nosotros lo orientaran y le dijeramos oye, que está cerca a tal plaza, ¿no? Ve y toma esto para que puedas volver a la oficina. Y los usuarios, mediante pistas, iban ayudando y geolocalizando al chato. Quien se acercara más a su posición podía acceder a los premios que habíamos puesto como recompensa. El peruano aún le cuesta un poco dejar los datos bancarios, ¿no? Nosotros observamos, bueno, en ese sentido Trápolis es muy paciente, ¿no? Estamos ayudando un poco a evangelizar al mercado. Por ejemplo, nosotros permitimos que se hagan compras offline, permitimos que la gente nos haga un depósito en cuenta y hay otras páginas en las que solamente te aceptan pagos con tarjeta, ¿no? Ya sea de débito, de crédito. Nosotros tenemos tarjeta de débito, crédito, transferencia en cuenta. Entonces, las personas necesitan saber de que la página que está colgada, ¿no? No es simplemente algo, simplemente electrónico, ¿no? Llaman, tener un buen call center, eso es importante. Mucha gente llama simplemente para decir, pues no estoy segura, se le explica muy bien, ¿no? Tal vez hay empresas que se están dedicando a esto del comercio electrónico, pero están descuidando este punto, ¿no? Falta más desarrollo con redes sociales, ¿no? Facebook, por ejemplo, no hemos visto ninguna página que haga algo como nosotros. Atrapa lo tiene en muchos satélites. Un satélite para vender es una aplicación que le podemos embeber dentro del fanpage de algún teatro o algún restaurante. En realidad, a nivel tecnológico, es muy fácil de desarrollar, pero no muchos la aprovechan, ¿no? Atrapa lo tiene este tipo de aplicaciones ya hace, diría que un par de años, por ejemplo. Y no veo que ninguna empresa que se dedique al rubro de atendimiento aún esté haciendo algo de desarrollo aquí, ¿no? Ahora hay una movida móvil muy importante. Tampoco veo que grandes empresas estén apuntando hacia el móvil, ¿no? Atrapa lo ya tiene toda la web desarrollada en móviles. Yo creo que ahorita las compras que nos están cayendo, por ejemplo, en vuelos, serán un 5%. No me llamaría la atención si cerráramos en un 15% el año. Nosotros, el año pasado, cerramos en 312 millones y el 10% de esta facturación vino de Latinoamérica. Lo que nos hemos propuesto este año es que el 20% venga de Latinoamérica con un crecimiento del 20% también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!